Hola amigos, buenos días, bueno me encuentro aquí en la ciudad de Pomona, California por el Interestatal 60 hacia Los Ángeles bueno, resulta amigos que vine a dejar una carga aquí, el lugar donde vengo a dejar la carga está allí estaba platicando con el señor que se encarga de recibir las cargas y me platica que solamente tienen la rampa movible que está allá entonces la calle donde tengo que hacer las maniobras para poder retroceder el camión está por aquí y el camión, yo lo tengo por allá, este es el camión, ahorita voy a tratar la manera de abrirle las puertas y me voy a tratar la manera, me voy a tratar de meter en este lugar entonces amigos, me estaba platicando el señor que tenga mucho cuidado porque ahí por donde la rampa, ellos la tienen agarrada de algo o sea, no está muy sostenida, entonces si la golpeo, se puede salir del lugar donde ellos la tienen acomodada entonces nada amigos, ahorita me voy a empezar a estacionar y bueno, como ustedes pueden ver, aquí en este lugar no hay tanto espacio hay lugares donde es bien chiquito pero voy a empezar a hacer todo el proceso ahorita primero voy a empezar por abrir las puertas y después de abrir las puertas voy a empezar a retroceder hacia este lugar entonces ustedes lo van a ver aquí voy a dejar aquí, por aquí mi teléfono y ustedes van a poder mirar lo que va a suceder bueno amigos, ya estoy listo ahorita voy a tratar la manera de abrir las puertas del furgón de la trailer y luego, después de abrir las puertas voy a tratar la manera de hacer el camión hacia aquella dirección para poder retroceder hacia la rampa móvil que el señor nos dijo ahorita regreso amigos, gracias vamos a ver aquí vamos a ver Gracias. 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 Bueno, amigos, aquí estoy de nuevo. Como pueden ver, el camión ya lo estacionamos. En este momento ya lo puse en la rampa donde el señor me dijo. Porque él me estaba diciendo Como les decía anteriormente Que si toco la rampa con el camión Como el camión está demasiado pesado La puedo mover De un lugar donde yo la tiene Entonces traté la manera de quedarme un poquito Separado de la rampa Cuando él, ahorita él fue a hacer un mandado Cuando él regrese, él me va a decir Exactamente donde poner el camión Cerca de la rampa para que él me pueda dirigir En la parte de atrás Prefiero hacer eso para no dañar La rampa o los planes que él tiene Con la rampa, entonces ahorita en este Momento voy a ir hacia la parte De atrás del camión para mostrarles La mercancía que traímos A este lugar, gracias amigos Ahorita continúo con el video Como pueden ver amigos, el camión ya está Estacionado ahí en la rampa Por lo menos se ve un poquito Recto derecho No quedó tan derechito como debería Haber quedado, pero por lo menos Hice lo que se pudo Ahorita les voy a mostrar El tipo de material que traemos En la parte de atrás Bueno amigos, como pueden ver Allá estoy estacionado Esta es la parte de atrás del camión Con la rampa Esta es la rampa móvil Como pueden ver, este lugar Me estaba comentando el señor Que ellos guardan aquí Todo tipo de materiales Peligrosos Cuando se refiere a materiales peligrosos Nos referimos A productos químicos Que se usan para diferentes cosas Pero cuando se dice peligroso Es que pueden dañarte Hacer mucho daño A tu cuerpo Si tú Tienes contacto con ellos Entonces como pueden ver Ahorita ya estoy estacionado Voy a mostrarles la parte de atrás del camión Para que miren de cerca Como se ve el material Que venimos a dejar a este lugar Como pueden ver amigos Así se miran las bolsas Que trajimos a este lugar Son bolsas blancas Adentro de las bolsas Como me decía el señor Yo la verdad no conozco El producto que hay adentro Pero el señor me estaba diciendo Que es un producto Que usan para hacer Para hacer plástico O sea que con este producto Que viene adentro de esas bolsas Ellos lo usan Hacen diferente tipo de plásticos En este lugar Se elabora diferente tipo de plástico Y bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar El video Como les decía anteriormente Yo dejé el camión O sea La trailer El furgón Un poquito separado De la rampa Para que cuando el regrese En un ratito Que me va a empezar A descargar El me diga Que tanto quiere Que acerque el furgón A la rampa Hasta la próxima amigos Y gracias Muchas gracias Por mirar estos videos